Bueno, vamos a cambiar de tema para hablar de lo que le está sucediendo a Ángel de Brito, aparentemente una persona merodeándola, extorsionándola, María. Sí, lo habían extorsionado vía WhatsApp y redes sociales. Primero este hombre se había contactado con él, pidiéndole que le mandaron saludos. Esto fue en el 2020. Después le empezó a pedir dinero a cambio de no publicar unas supuestas fotos íntimas que tenía de él. Lo que hizo el periodista fue preservar la prueba, o sea, no borrar estos mensajes y presentarlos a la justicia. A partir de allí se inició la investigación que permitió la detención de este hombre en Esteban Echeverría. Se lo acusa de haber justamente realizado estas extorsiones. Y además, en el momento de la detención se encontró que tenía un arma sin documentación, así que va a tener que enfrentar cargos también por esto. Y no descartan de que sea también la persona que hackeó en su momento el teléfono de Pampita y se había hecho pública la denuncia en sus redes sociales. Ángel Debrito está de vacaciones en Punta del Este y de allí se enteró que finalmente este hombre que lo amenazó y lo hostigó por WhatsApp y por sus redes sociales está preso.